Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más Estoy sujetando a Javi Que está metiendo hilo Que se lo había olvidado, no lo quería meter en casa Y nada, aprovecho yo para haceros la intro Que ya hay un poquito más de luz, hemos llegado de noche y de noche Hemos venido a Almaraz, como veis, bueno, que lo conozcas A ver que esto es Almaraz, nieblas, palañas Y nada, vamos a ver si somos capaces de sacar algún pececito para hacer vídeo y que lo podáis ver No vamos a sacar nada, no vamos a sacar nada Decirle todos en los comentarios que haga otro... ¿Cómo era lo PNS Gaciar? No, eso ya no se va a volver a repetir Vas Cáceres Eso ya no se hace más veces No quiero hacerlo Estaba guay, eh, a mí me gustaba muchísimo El problema es que lleva tanto trabajo Que no merece la pena, ¿no? No Pero luego ver toda la gente ahí... Sí, sí, eso es una pasada, eso es guapísimo, pero no lo voy a volver a hacer Lo siento mucho Chicos, recordaros que os suscribáis al canal, ahí abajo Parad un momentito antes de empezar el vídeo Dadle a suscribir, iros al canal de Javi y suscribiros también Sí, sí Que nos hace mucha ilusión, ¿a que sí? Sí, sí ¿Me hace ilusión a ti? ¿Cuál da? Pues a mí me gusta Me dais una vidilla cuando veáis... Que os vais suscribiendo, sube uno, sube dos, sube tres Va, ir ahí abajo y suscribiros, me cago en diez Y nada, ahora nos vemos en el agua, chicos Espero que salgan pececitos para que nos lo pasemos bien todos Chao Ahora sí He cambiado el ángulo de visión que se me había olvidado y lo había puesto en lineal Y nos le da a grabar 40 minutos sin grabar Sí, menos mal que no ha calido nada No siento los dedos Es como Rambo ¿Rambo? Rambo El de no siento las piernas, ¿no? Dices tú Esas películas son como... Esas papas de la noche cuando estás ahí sin nada que hacer Que te aparecen a la una de la mañana No es tan mal, ¿eh? No me jodas Voy a cambiar, chicos Voy a poner... No sé si poner el otro de McBite Que es un poco más grande y blanco O este de G-Crack Que es el Giron Star Yo creo que voy a poner... Voy a poner este Igual cabecita de 7 gramos Porque aquí no cubre mucho Con esto sobra Más o menos va a salir por aquí Ahí ¿Eso qué es? El Giron de G-Crack Giron Star Ahora la noto más fría Que cuando hemos entrado se va por el... Porque antes se hacía más frío Claro Que si lanza tú Esto con una caña de spinning flipas Con una caña de spinning Nos mandas a jolo, lulu, primo, a la riz Tú, mira Es que vacío el carrete Que está recién relleno Mirad Cómo ha lanzado Limor Ripper Ahora os enseño cómo está lleno ¿Cómo ha lanzado Limor Ripper? Primo ¿Cómo ha lanzado Primo? Eso lanza el hilo que es FCX Este hilo es el de Sunline, chaval FC Sniper Voy a cambiar de caña Que tengo los dedos muy malo Ah, mirad lo que os decía del hilo Mirad dónde está ahora ¿Os acordáis cómo estaba antes? Bueno, si no os acordáis Le dais para atrás a mí el hilo Lo que lanza el bicho este Es el Limor Ripper Que ya veremos a ver Si hay vídeo Es verdad Lo mismo no lo están viendo O eso Si lo estáis viendo Es porque al final No se va a agumar la cosa Y alguna rata hemos sacado Sí Vamos a probar el Squard Es MetalCrow Este también es de Macassol Este es un cangrejito Con palas Aquí he pillado una picadilla A la 20 minutos A la 25 minutos Una picadilla Además que llevamos una hora y cuarto Y nada Una hora y cuarto Y no hemos tenido nada Las primeras horas siempre eran las mejores ¿Está picado aquí? Aquí, sí Pero era una rata Pero rata suprema Sí, sí, sí ¿Me he escuchado? Pero rata suprema Sí, sí, sí Sí Me quito un poquito la caña Bueno chicos Pues estamos cambiando de zona Porque hemos estado como una horita Horita y veinte ¿Más? 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 ¿Qué hora es? ¿Hemos llegado a las... No Hemos llegado a las ocho Hora y media Tampoco más, más, más Hora y media Sí Pero si son menos veinte Bueno, de la igual Bueno, que hemos estado un rato ahí Somos los marcos Solo hemos arrancado la picadilla de la super raspa esa Era así Era muy chiquiina Así que nada Vamos a cambiar de zona A otro sitio Para badear un poquito Para junquear ¿A junquear? No, en serio No le vamos a sacar a un peces Lo que pasa es que Donde vamos no hay peces grandes Pero el caso es sacar peces Si es invierno Sí Hay que sacar peces Porque si no nos atrofiamos Se pierde el toque de muñeca, ¿no? Claro, claro Ahora nos vemos, chicos Sí Sí que está Uf, normal Me han metido como el bicho en la cabeza No jodas Era a ti Esas que te gustan a ti Mierda, se me ha ido Se me resbala No sé las vueltas que llevaba Ya está bueno, ¿no? ¿Cuántas vueltas le das? Cuatro Pero ahora no sé las que llevaba Por eso luego se parte de dar vueltas de mal No cortes con los dientes Tú cortas con los dientes, ¿no? Siempre Mal hecho ¿Qué vas a poner? Voy a poner el otro Tú, que se me resbala ¿Te lo pongo yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás para acá? ¿Qué no veo tú? Madre mía, si estás ciego tú Claro, ¿cómo se nota que no tienes la jafa? Pues está ¿Qué vas a destrozar el cangrejo antes de ponerlo? ¡Cago en Dios! Ahí va Le he quitado un pelo Curso masterclass de cómo poner un mini logo ¡Cago en Dios! ¡Deja la silla! ¡Deja la silla! Mira, 18 veces lo vas a pinchar Vas a destrozar el cangrejo antes de que te pique un pelo Ponlo A ver si lo pones también A la primera No, a la primera no Ahí le metemos un poquito del cangrejito ¿Eh? Esa es cama de siluro ¿Eh? Esa es cama de siluro Aquí no pica un pez, eh Mira, hostia ¡Hala, hala, hala, hala! Nos caras nos dan siluro de agua y voy para abajo Seguro tú que luego cubre menos ¿Dónde? Ahí Sí Hala, 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 hala tú Cubre, cubre menos Mira, 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 mira Tengo que entrar agua, ¿eh? Tengo que entrar agua, ¿eh? Hay un tocon ahí, ten cuidado. ¿Dónde va a entrar agua? Te falta dinero para que te entre agua. ¿Sí? ¿Dónde está? Una cuarta. No, menos de una cuarta. No jodas. Aquí ya va corriendo un poco menos. ¡Ah, me tengo los gemelos, tú! Tú, qué puto asco. Yo es que aquí no estoy pescando. No, no, ni yo. ¿Ahora llegamos ahí adelante? Voy para adelante, tú. ¿Seguro que cubre menos, no? Sí, 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 cubre menos. 100% de más, ¿eh? ¿Por dónde tengo el bader? Baja al límite. ¿Pero cómo cae al límite? Tamaño, yo qué sé, tamaño un anzoló. No. Sí, sí. ¿En serio? Pues aquí está cubriendo más, tú. Sí, otra vez cubre más. Sí. Venga, que ahí adelante cubre un poquito. Voy de puntillas, ¿eh? Y yo... Vete lanzando, tú. Que no puedo, tú. Tú no lo vas a lanzar. Sí, cabrón. Ahí te ha picado. ¿Qué va a picar? Te lanzo yo. ¿No me enganches? ¡Ah! Me ha entrado agua, tú. No, imposible. ¿No? No. Pues me he notado algo. No, 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 imposible. Te lo digo yo. Es imposible. Te voy lloviendo la línea como... Tú, yo aquí no puedo, ¿eh? Tú... Tú has andado esto, seguro. Sí, sí. En algún lado... Yo creo que me está entrando. No, que no. Te lo juro. ¿Por delante o algo? Por arriba, no. Qué pita me ha dado el pecho, cabal. Necesito de un kilito, ¿eh? ¿Lo crees? Sí. Y yo creo que pasaba el filo. Sí. Sí. Ahí, el kilito. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes? Sí, sí, sí. Oh, que parece bueno, ¿no? Uh. ¿Cuánto? No está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Uh, qué bueno. Hola, hola. Aquí hay peces mejores, ¿eh? Sí. Mira qué bueno, tú. A ver cómo lo cojo. Ven, 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 ven. Madre, tú. Pero con las palas que te estoy grabando retardé, ¿eh? ¡Ah! Vamos, tú. ¿Te tardo? Tú, pero no puedo. No, 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 yo quiero irme de aquí ya, aunque estemos pescando, de verdad. Me duele la espalda, me duele todo, tú. Mira, con el bicho este de Jun, no sé cómo se llama. El sol está allí, tú, me estás grabando a contra luz. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a devolverle. Tendrá el kilito, sí, kilo o dos por ahí. Kilo o dos. Bueno. Eso va. Adiós, tío. No falta. Quieto, tío. Mi primer pece. Me está dando unas topas al Javi muy buenas. Me duele los gemelos, vamos, vamos a seguir. Saca la navaja. No, espero que para aquí no me metan una hostia. No, 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 no. Tú, tú has visto todos los juncos que hay. Va a haber que ir pisando. Y lo malo, que aquí no hace fuerza. No, esto es súper espeso, tú. Había que tener machete de Rambo aquí. Da golpes ahí en el agua. No te cuesta cada vez andar más Tú sabes la de juncos que llevas Hostia Jaledito, eh Jaledito aquí Pisa para los lados Había que tener eso, algo para cortarlas Tú, mira las que tengo yo aquí, eh Las que liamos Chavales, esto es lo que les gusta a estos Amarad Mira mi machete Machete de Rambo Mira todo lo que lleva cortado Madre tío Madre tío La que hay aquí Ala, al que venga le vamos a hacer un caminito muy bueno Ya va habiendo menos agua El Javier está acelerando y todo Hostia, chaval Una buena salida Mamá, empapado hasta arriba en la vida Reventado No vuelvo a venir aquí a este pantano Bueno chavales Como veis Ha sido un jaleo salir de ahí El agua Llegaba súper alto Yo soy más bajito que Javi Hasta Javi se le metía Y luego iros al video de Javi Que baja 400 pavo Iros al video de Javi a ver que le ha pasado Porque mirad, se está quitando toda la ropa Se ha empapado Ha tenido que empaparse por algo Por algo que le ha pasado Así que ahora aprovecho para deciros que os vayáis al canal de Javi a mirar A mirar su video Y nada, nosotros vamos a Javi que se ponga las cosas otra vez A ver si se seca un poco Y vamos a ver si salimos de aquí A ver como salimos de aquí Pero bueno Ahora seguid viendo chicos Chau Bueno chicos Nos hemos encontrado aquí con Chemita Que habíamos quedado con él Y se ha quedado Se ha quedado sogado el cabrón Así que ha venido después Hemos venido a por él Hemos quedado a las 6 y media con él Y se ha presentado a las 11 La diferencia de horas yo como quiera Y ahora ya estamos comiendo Que mirad como se lo preparan esto Chemita lleva un infernillo ahí Y el Javi llevaba otro Con unas albóndigas Y yo que me comía siempre un Un sándwich con el gallego Ni comíamos ni nada Me he tenido que venir a Extremadura Para ver las cosas buenas Madre mía Si es que este tío no sabe No sabe Tú te crees nada más que piensa en pesca Para luego sacar 4 raspas Una raspas En este caso una llevamos Llevo Lo que le ha pasado Lo he dicho hace un momento Pero lo que le ha pasado Tena Ha sido guay Ha sido guay Una mala experiencia Pero ha estado guapa Sí Pero porque has podido solventarlo Que si no Durante 2 minutos y medio 3 minutos Cagadísimo Me han entrado unos calores Bueno vamos a seguir Moviendo los ciquillos Y a ver si sacamos Algún pececillo más Si no no estaréis viendo el vídeo La verdad Vamos A ver si se puede lanzar por aquí Es un puto banco Llevo Se ha soltado Era una rati No pero es que esos rosales No estaban así ¿Qué? ¿Qué va a cogerlo? Un sancín Estaba todo un papado chaval El bolso de antes ¿Tienes el hueco ahí o qué pasa? No me llegan a acabar ¿Te ha pichado? Se ha soltado tú ¿Te lo ha pichado? Sí Se la estaba llevando tú ¿Te lo ha pichado? de vilillo tenemos otro bienito miren aqui cabrón con la dinger de 4 pulgas se ha guardado el pincho Javi ostia tu que le he clavado demasiado se ha caido por algo de milagro ostia tu mira lo que era esta tirando a la cabeza yo hace 6 años que no vengo me lo ha reventado no se si habrá sido una piedra este ha sido bueno este es lo mismo no pero 800g no se si tiene mira 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 chicos vamos a devolverle si la habia dado y creia que me habia enganchado a algo y luego ha ido a por el vamos a devolverle al modo rati y le echamos un poquito de mantequilla de ajo ostia se resbala ahora aqui ay si deja de contar porque no vas a perder a 6000 llegas 6000 pavos en 8 meses tu estas loquisimo venga vuelco chaval si vuelca vuelca que te hubieras comprado mi barco y te sobraban 1500 euros ostia pues bueno no 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 es rati es rati es rati claro se compra un barco con que pesca tu le sobraban 1500 euros ah no calla que eran 6000 y pesca no pero te compras uno de 15 caballos si el barco que se ha comprado trae las escolas si trae trae el año 93 tu si no es mas esa sonda parece el tetrick te acuerdas de la maquina esa no la gameboy la otra la gris alargada si si es eso tu vale que serian no hemos caido a la vez unas sondas chaval de la puta verde yo creo que no voy a poder ese fin de libra cristina hola rueda rata tu ah chaval tuuuu chaval cabron un ojo algo tu un cancer yo creo un cancer no tiene un picotazo un calmoran que es un picotazo no mirad lo que tiene ahi si pero picotazo picotazo o lo mismo es de un anzuelo clavado ahi no jodas tio se la han hecho asi se la hayan arrancao puto chaval le dice aqui esta jajaja 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 nan jajaja No, ¿ha sido la mía o la tuya? La mía Con el spin crowd Si, pues me falta una pinza Ahí va chavales Hostia, me lo podía haber quedado Tu que era doble T Bueno chicos, pues Que nos íbamos, mirad el cheo ahí Nos íbamos y nos ha caído la noche Y se nos ha pirado haceros la despedida Así que aprovechamos ahora que hemos pillado aquí una farolilla Hemos parado la gasolinera para comprar unas cositas Y nada, al final un día Iros al canal de Javi No paro de decirlo, iros al canal de Javi Qué personaje es Eso es el karma Por ser mala persona Yo no digo nada Ahora, si habéis visto antes este vídeo Pasaros al canal de Javi Te jodis Te digo una cosa así, te jodes No pasa nada Estamos vivos Bueno, al final ha salido raspillas Pero ha salido algún pececillo majo Así que, bueno No ha estado mal para ser el maraz Yo creo que está bien Y este me ha fundido ¿Cómo te he fundido tanto? ¿Has sacado como 10 peces más? Hemos sacado más que raspas ¿Y qué? Bueno, en verdad Yo he sacado un... ¿Has sacado? 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 Y bueno, chicos Como siempre No sé qué deciros Así que... Que os suscribáis Que os suscribáis Chicos, como siempre Si os ha gustado Darle like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao